Esta batea es para gente que se lleva mal con sus padres. Una vez pasado el día del padre, podemos hacer... Como no lo dejaron irse, lo vamos a... La idea nuestra es la siguiente. Sí. En las librerías, si pusieran bateas, que en lugar de decir autores anglosos, te dicen, mirá, para tipos que se llevan mal con los padres... Temática, batea temática. O batea customizada. Por ejemplo, no hay para nosotros. Vos sos padre desde hace cuánto. Desde hace tres meses. Es una experiencia extraordinaria. Increíble. Si hubiera una batea con tipos que escribieron sobre esto, tres o cuatro te compraste. Y sí. Bueno, vamos a hacérsela, vamos a prepararle una batea. No hay, porque yo cada vez que viene uno que es padre nuevo, no consigo más que Nick Horvillo. No hay, tengo unos datos para pasarte muy buenos, ¿eh? Unos libritos. Bueno, me gusta. Podemos intercambiar. Bueno. Tu batea de hoy. Mi batea de hoy. Voy a empezar por algo bastante desconocido de Kafka, el autor de la metamorfosis del proceso, que se llama Carta al Padre. Y es precisamente una carta que Kafka le escribe a su padre, con el que se llevaba pésimo. Y es una carta muy descarnada. Tremendo, dice Di Natale. Plano Di Natale. Tremendo. 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 Es una carta muy descarnada, en la que él le dice que le teme, y le explica por qué le teme a esa figura paterna, que es una figura autoritaria. Y también me hizo acordar, cuando te escuché la otra vez en la radio que hiciste, este spot del Día del Padre, que intenta una reconciliación, que estas distancias van a ser insalvables, y que hoy que son dos señores viejos, no sé a qué edad lo escribió, apunta a eso, que también hay una reconciliación posible desde estos opuestos. Y el segundo es... La Juana es así. Gerardo es la secretaria, y la chica linda es la que habla. Se usa mucho en la televisión, pero al revés. Está bien, se hace justicia. De algún modo, ¿no? Bueno, es una novela de Polóster, del primer Polóster, que si alguien todavía no leyó nada de Polóster, empiece por el principio, que está escribiendo cosas que no están tan a la altura de lo que fue. Se llama La invención de la soledad, y es una novela autobiográfica que él se pone a escribir después de la muerte de su padre, cuando se encuentra con las pertenencias de su padre, y una descripción maravillosa. ¿Y por qué entra la batea a gente que se lleva mal? Se muere, pero no lo perdona un nada. Es una suerte del personaje Big Fish, de Tim Burton, de esas personas que es como un mitómano, un inventor de grandes historias, que pueden ser muy divertidas para el resto, pero no para su hijo. Y hay muchas reflexiones sobre el papel de la propia paternidad. Polóster, en el momento que lo escribe, también está como padre de un pequeño hijo, y trata de no repetir esos errores de la relación con su padre. Bueno, me encantó la recomendación, y creo que también voy a por él. Juan, gracias de nuevo. A vos, Gerardo, perdón, me quedé acá porque me dijeron que... No te dejaron ir, yo vi que te ibas y te retuvieron. Estamos de red. Sí, sí. Pasa mucho, ¿viste? En los programas de entrevista, cuando ven que se han invitado, se vienen con un cuerpo... Agua no, agua se puede tirar alegremente. Gracias, en serio, me encantó el programa de hoy, como ya sabés, ¿te gustó a vos también? Me gustó, mucho, mucho. Estamos contentos los viernes con esto. El lunes volvemos al trabajo, vamos a la actualidad, a la política, a la consultura, y ahora los dejo con el mejor resumen periodístico de la medianoche, el que conduce, mi colega Adrián Noriega. ¡Gracias!